El experto en seguridad del Instituto Baker de la Universidad de Rai, Tony Payan, aseguró en entrevista para estrictamente personal que las Fuerzas Armadas no están hechas para la seguridad pública. El problema más importante es que las Fuerzas Armadas no están hechas para la seguridad pública, entiendo por qué lo están haciendo, pero eso también podría constituir un riesgo moral muy importante, dijo. ¿Qué es el trabajo de la seguridad en el país? El país ahora es de la administración de López Obrador, pero, ¿van a dejar a la ciudadanía desprotegida para que aprenda la lección? Quizá una respuesta mejor en este momento es si va a usar esta modalidad de policía militarizada y con la intención que en los próximos tres años se aumente el presupuesto a la policía federal, se renueven las estructuras inteligencia y se empiecen a desplazar conforme el ejército se retire de ciertos lugares, puntualizó. Durazo anuncian acuerdos en materia de seguridad. Tony Payan, un experto en seguridad, mostró su óptica sobre la militarización del país en tiempos de paz y que a las Fuerzas Armadas se les dé toda la responsabilidad en el mando, diseño y manejo de la seguridad. Explicó que el tema de seguridad fue de las principales críticas contra López Obrador cuando era candidato, durante dos elecciones pasadas, sobre todo, en la administración de Felipe Calderón. El uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública Hoy vemos que el presidente se desdiche, rompiendo una crítica importante y rompiendo una promesa importante de usar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Destacó, al llegar al gobierno se da cuenta que es uno de los peores años en homicidios, violencia en el país y que, además, sabe que debe responder inmediatamente, misma condición a la que se enfrentó el presidente Peña Nieto, que tenía que reducir los niveles de violencia y de inseguridad. El presidente Obrador reconoce una crisis en materia de seguridad y apela a la militarización y una respuesta inmediatamente, explicó, ejército volverá a cuarteles y no se aprueba. Guardia Nacional dijo que si se utilizan las Fuerzas Armadas no existe la presión de la sociedad civil, ni la presión interna del propio gobierno por impulsar la construcción de las instituciones. Como tienen al ejército, dijo, no hay prisa para construir a las instituciones. El analista contempló dos panoramas, uno, postergar la construcción de las instituciones civiles entrenadas para el trabajo policíaco. Dos, podríamos encontrarnos con un ejército, aunque se llame policía, en las calles, en una situación donde habría nuevos enfrentamientos como los tuvimos los últimos 12 años. Tony Payán planteó que no se puede seguir postergando la construcción de las instituciones policíacas, aunque es un proceso a largo plazo. Puso de ejemplo a Estados Unidos. Conforme los veteranos del ejército se van retirando son reclutados de una manera muy activa por la patrulla fronteriza, aduanas, departamentos de policías locales, y lo que terminamos viendo es que son muy rápidos en el uso de la fuerza y terminan sufriendo como comunidades como la afroamericana, la de migrantes en la frontera, por los abusos de estos ahora policías pero que fueron entrenados por los militares. Covertir una mente entrenada para ser militar en una mente entrenada para hacer algún uso de la fuerza en un contexto policíaco en una manera muy cuidadosa, esa transición no es para nada fácil, enfatizó, con información de estrictamente personal, con Raimundo Riva Palacio HVI. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!